muy buenas a todos hoy les voy a enseñar cómo hacer que nuestro asistente de aleza lea nuestro calendario pero ejemplo si tenemos nuestro calendario y agregamos otro calendario ejemplo agregamos otro calendario el calendario de japón el calendario de las lunas de una ser una llena ser una nueva y esas cosas vamos a ver o vamos a hacer que nuestro asistente pueda leer eso o pueda decir nuestros días festivos cristianos nuestros días festivos de un país específico que queramos poner en nuestro calendario porque aunque digamos que nuestro asistente lo llamamos por su nombre y digamos mi calendario simplemente el asistente va a leer las opciones que están seleccionadas en el calendario pero hoy le voy a enseñar a seleccionar todas de los calendarios que usted ha puesto usted puso cinco calendarios y quiere que le notifique de eso si un calendario usted puede hacerlo entonces para no abundarle más vamos para allá le damos donde dice more donde dice más vamos a dar a configuración luego que le damos a configuración vamos a darle hasta el final casi hasta el final dice calendario y email luego que llegamos a esta parte aquí donde está el logo de google es un correo de google entonces en mi calendario el oficial se llama como está abajo que dice clase deben sígueme entonces vamos a darle clic donde dice nuestro correo que no se lo mostraré por cuestión de seguridad entonces luego que estamos aquí nos aparece nuestro correo arriba y si seguimos hacia abajo podemos ver las opciones que tengo seleccionada tengo días festivos cristianos si quiero que el calendario me diga o anuncie los días festivos cristianos los días festivos de eeuu los días festivos de haití los días festivos de méxico y así viceversa y los días festivos de república dominicana que es mi país si queremos que diga si el luna llena luna nueva hacemos eso podemos agregar un montón de calendario podemos agregar un montón de días festivos pero la manera de que alexa lea todo eso ejemplo ponemos una rutina que sea un evento bueno dime ese evento a las tres de la tarde él va a leer todo lo que esté en el calendario y sea y se coincide con un día festivo cristiano un día festivo estadounidense estadounidense